Tú la tienes toda, por eso te ves buena ¡Báilale, Yuli! ¡Ya báilale, mami! Hoy hay música Una gatita ¿Quién quiere gatita? ¿Quién quiere? Chewbacca quiere gatita Pues ahí te va la gatita ¿Quién quiere gatita, Miau? ¡Apláudale! Una gatita que le gusta Acá está mi cara Una gatita que le gusta ¡En la cámara de uno está Hugo! ¡Ay, Hugo! ¿Quién quiere gatita? ¡Al productor! ¡A! 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 ¡Al productor para que me dé otro puesto! ¡Ándale, sí! ¡No, Yuli! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que le ponga música Que va en el tabaco a la bebé? Es que así...